Según cifras de la Policía Nacional, en Durán asesinar a una persona, asesinan a una persona cada, una persona por semana. Los últimos dos hechos violentos se produjeron la noche del día miércoles. En uno de los casos, la víctima era un supuesto sicario que había pertenecido a una peligrosa estructura delictiva. Veamos. Gracias por ver el video. Este ciudadano tiene cuatro detenciones, tiene dos por asesinato. Luego del crimen, el asesino junto con su acompañante se refugiaron en el Cerro Las Cabras. Aquí se formó una persecución ininterrumpida con la policía y finalmente se detuvo al autor de los disparos, mientras que el conductor de la moto logró escapar. Las autoridades informan que con este serían cuatro los posibles sicarios detenidos en lo que va del año en este punto crítico de Durán. Una muerte más en las faldas del Cerro Las Cabras. Bueno, sí, es un lugar muy conflictivo el Cerro Las Cabras. Ahí venden mucha droga a las 24 horas. Yo diría que es como un supermercado. De enero a mayo del 2021, en el cantón de Eloy Alfaro, han sido asesinadas 23 personas. Tres más que en el mismo periodo del año anterior. Conforme pasan los años, las muertes violentas se incrementan acá en Durán. Sí, lamentablemente, mientras no exista un apoyo completo al 100% de la administración de justicia, vamos a tener diferentes personas que han delinquido, salen en libertad y nuevamente siguen delinquiendo. Horas antes, en el kilómetro 6 de la vía Durán-Tambo, en el sector conocido como Finca La Delia, fue encontrado un cadáver dentro de una cisterna. El cuerpo permanecía maniatado y con rastros de estrangulamiento. Se presume que el cuerpo tendría aproximadamente 15 días en sumersión completa, se encuentra. Se trataría de Julio César Ortega, de 54 años, quien vivía en el sector y llevaba más de 20 días desaparecido. Aquí en esta casa vivía él solo y, bueno, no se sabe por qué lo hayan matado. El señor aquí nunca tenía problemas con nadie. Informó Jorge Salazar. Óigame, en estos segunditos rápidamente voy a ser muy escueto, pero a mí no me vengan a decir que la violencia es porque es lo tres feo, lo tres guapo, por la novia que le quitó. Esto es droga pelada. Droga, droga y droga. Es por droga. Punto. Y también no me vengan a decir que esto recién conocen de ahorita. Esto, el Cerro de las Cabras, es más famoso que mi abuela. Desde cuando era cabrita. Desde cuando era cabrita. Desde que mi abuelo era cabrito. Y ahora, ahora es otro cabrito mayor. Eso ya sabía ese problema. Inclusive, sabemos todos, porque la noticia se difundió y llevó a oídos de todo el Ecuador, que ahí en Durán, ahí en el Cerro de las Cabras, había una escuela de sicarios. Sí, señora. Entonces, ahí están pues cosechando. Ya salieron los alumnos, están practicando. Se graduaron ya. Se graduaron. Capas y musetas para los sicarios. Eso, y su arma, su fusil y su metralleta. Para empezar, ¿ves? ¡Los sicarios!